Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. Atención, en las próximas horas será entregado ante las autoridades Humberto Manuel Olivella, quien tiene una orden de captura por el delito de homicidio en calidad de garante, implicado en la muerte de una bebé de ocho meses, al interior de un motel al sur de Valle Dupar, el pasado primero de enero. Ya tenemos conversaciones con funcionarios del CTI para en las próximas horas hacer entrega formal de Humberto Manuel Olivella y dejar claro que desde el primer momento en que inició esta investigación, mi representado no ha huido de la Administración de Justicia. De acuerdo con el abogado defensor Freddy Gutiérrez, cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la inocencia de su apoderado y estos serán descubiertos en las audiencias preliminares. Se le entregó al investigador de la Fiscalía un elemento material importante en la investigación como es el celular de mi representado para que hicieran todas las búsquedas y toda la investigación pertinente que llevara al fiscal una orientación. Un muerto dejó un accidente de motocicleta registrado la mañana de este lunes en el puente del río Maracas, en el municipio de Becerril. Versiones indican que el conductor de la moto, quien resultó ileso, perdió el control del vehículo y cayó al río. La víctima fatal fue identificada como Yeiner Leonardo Navarro. El rector de la UPC, Robert Romero, entregó detalles sobre el encuentro que sostuvo con el presidente Gustavo Petro para mejorar la educación de dicho claustro educativo. Ya traemos las resoluciones de renovación. A partir de mañana vamos a abrir inscripciones para aquellos estudiantes que no pudieron acceder a la universidad y que quieran estudiar estos programas para que se puedan inscribir. De esta manera que a partir de mañana abriremos inscripciones para los programas de enfermería y para el programa de instrumentación quirúrgica. Julián Alfonso Fontalbo Carbesilla falleció en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar luego de ser herido de varios impactos con arma de fuego en un hecho sicarial registrado el pasado 28 de enero en el barrio El Páramo. El hecho ocurrió a las 11 de la noche. La víctima de inmediato fue trasladada a dicho centro médico en donde falleció. A la ciudad de Medellín trasladaron a un niño de 3 años que recibió un disparo en la cabeza en medio de un procedimiento policial registrado en el barrio Primero de Mayo aquí en Valledupar. Así que pido claridad en este asunto a todas las personas que estén allí, que tengan autoridad, gobernante, alcalde, todo la... De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en zona rural del municipio de La Paz Cesar. La víctima identificada como Guillermo Ortiz Hernández de 38 años se encontraba en un establecimiento abierto al público departiendo con varios amigos, momento en el que se originó una riña con un hombre de nombre Luis Alfredo, quien estaba en su misma mesa. Este, en medio del hecho de intolerancia, desefundó un arma de fuego. A Bogotá fue trasladado el cuerpo de la ciclista que murió luego de ser arrollada por un vehículo particular que se dio a la fuga en la vía Apatillal. Lady Beltrán Barmeo, de 33 años, practicaba ciclismo con un grupo de amigos y fue embestida supuestamente por un carro en la vía Apatillal. Yo me voy ahorita con ella. Yo me la voy a llevar con la boca. Yo no voy a entregar a su hijo, a su mamá, a su hermana. Pero yo voy a volver. Yo el jueves voy a estar acá. Dos mujeres perdieron la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en el barrio Novalito, aquí en Valle de Upar. Sandra, ¿qué fue lo que pasó? Las víctimas identificadas como Yeylen Chinchilla Rodríguez, de 30 años, y Dianis Alejandra Borrero, de 15 años, según la versión de las autoridades, se desplazaban en una motocicleta, de la cual perdieron el control del vehículo y chocaron contra un árbol. Asimismo, indicaron como hipótesis del siniestro vial, conducir en estado de embriaguez. Pensionado del Ejército Nacional, Alexander Núñez Vázquez, de 44 años, falleció luego de perder el control de la motocicleta en la que se desplazaba y chocar contra un árbol. El siniestro vial se registró en la vía La Paz-San Diego. Desde la capital mundial del vallenato, Valle de Upar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Atención, en las próximas horas será entregado ante las autoridades Humberto Manuel Olivella, quien tiene una orden de captura por el delito de homicidio en calidad de garante implicado en la muerte de una bebé de 8 meses al interior de un motel al sur de Valle de Upar el pasado 1 de enero. Ya tenemos conversaciones con funcionarios del CTI para en las próximas horas hacer entrega formal de Humberto Manuel Olivella, quien desafortunadamente está vinculado a una investigación con una orden de captura, por hecho, que ocurrieron el 1 de enero de este año en el Hotel Santa Bárbara. Estamos coordinando eso en área de que la Fiscalía adelante, desarrolle todo lo que tenga que hacer y dejar claro que desde el primer momento en que inició esta investigación, mi representado no ha huido de la Administración de Justicia y es un hecho tan relevante que se le entregó al investigador de la Fiscalía un elemento material importante en la investigación como es el celular de mi representado para que hicieran todas las búsquedas y toda la investigación pertinente que llevara al fiscal una orientación en área a que la investigación te lleve a feliz éxito. De acuerdo con el abogado defensor Freddy Gutiérrez, cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para demostrar la inocencia de su apoderado y estos serán descubiertos en las audiencias preliminares. Claro, la Fiscalía el día que se lleve a cabo las audiencias preliminares va a contar con todos los elementos materiales de probatorio que lleven al juez a ese, a un juicio racional de que efectivamente esa joven jamás fue secuestrada, jamás fue violada. Antes tiene un trabajo arduo el fiscal de entrar a redireccionar esta investigación porque la defensa ha tenido el tiempo desde el primer momento y habíamos tenido un silencio total en aras a recolectar los elementos materiales probatorios suficientes para que la Fiscalía redireccione esa investigación y tome las decisiones que bien tenga. La menor de edad, la fallecida, se dice que era presuntamente hija de Humberto Manuel Olivella pero legalmente no está registrada. ¿Cómo transcurre este hecho aquí y cómo cambia la investigación de este caso? Pues esta investigación vamos a esperar porque ustedes los periodistas han manifestado que se le va a imputar el delito de homicidio en calidad de garante pues entonces la Fiscalía tendrá que acreditar que él es el padre y para eso están los métodos científicos para acreditar a través de ADN si efectivamente él es el padre o no es el padre. En este sentido se realizará una exhumación del cadáver para determinar si efectivamente Humberto Olivella era o no era el padre de la menor. Bueno, eso ya le corresponde a la Fiscalía porque la carga de la Fiscalía para hacerle a mi representado una imputación de esa, en esas condiciones tendrá que acreditar que efectivamente él era un garante. En esa condición tendrá que demostrarme que efectivamente Humberto Manuel Olivella es el padre de esa joven que desafortunadamente perdió la vida en el motel. ¿Dará entonces un giro inesperado este caso teniendo en cuenta que esta persona es inocente de los delitos que se le está inculpando? No lo dude. Colombia y el mundo sabrá la verdad el día que le hagan las imputaciones porque la defensa va a mostrarle y va a entregar los elementos materiales probatorios suficientes para que en estas audiencias preliminares se llegue a esa conclusión. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado un hombre en zona rural del municipio de La Paz Cesar. El suceso ocurrió en el corregimiento Minguillo, jurisdicción de La Paz Cesar, sobre las 3 de la madrugada de este lunes. La víctima, identificada como Guillermo Ortiz Hernández, de 38 años, se encontraba en un establecimiento abierto al público departiendo con varios amigos, momento en el que se originó una riña con un hombre de nombre Luis Alfredo, quien estaba en su misma mesa. Este, en medio del hecho de intolerancia, desenfundó un arma de fuego y le propinó un impacto de bala en el tórax a Guillermo Ortiz y posteriormente huyó del sitio con rumbo desconocido. Tras el hecho, en las labores de vecindario, las unidades policiales, en asocio con personal del CTI, llegan hasta la finca Los Gavilanes, donde laboraba el victimario y recuperan un arma de fuego tipo revólver. La inspección al cadáver quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes condujeron el cuerpo a la morgue de Valledupar. Julián Alfonso Fontalbo Carbesilla falleció en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar luego de ser herido de varios impactos con arma de fuego en un hecho sicarial registrado el pasado 28 de enero en el barrio El Páramo. Fontalbo Carbesilla falleció la madrugada del domingo. Según contó la policía en su informe, el hoy fallecido se encontraba en el parque principal del Parque El Páramo cuando hombres armados lo abordaron y sin mediar palabras le dispararon, huyendo rápidamente del lugar. Tras lo sucedido, Julián fue auxiliado y trasladado a dicho centro médico, en donde los galenos confirmaron su deceso. El cuerpo fue inspeccionado por uniformados de la policía Sijín y llevado a la morgue de Valledupar. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades correspondientes. El rector de la OPC, Robert Romero, entregó detalles sobre el encuentro que sostuvo con el presidente Gustavo Petro para mejorar la educación de dicho claustro educativo. Entre las grandes noticias se encuentran la reapertura del programa de instrumentación y enfermería. Renovación del registro calificado que logramos gestionar y con éxito esta semana ya traemos las resoluciones de renovación. A partir de mañana vamos a abrir inscripciones para aquellos estudiantes que no pudieron acceder a la universidad y que quieran estudiar estos programas para que se puedan inscribir. De tal manera que a partir de mañana abriremos inscripciones para los programas de enfermería y para el programa de instrumentación quirúrgica. Nosotros estamos ya trabajando sobre los estudios de mercado con los profesionales de la región que nos van a arrojar cuáles son los programas de posgrados que ellos desean que se les oferten. Por lo pronto el reto que tenemos este año es crear por lo menos un programa de especialización por cada programa que ofrezcamos nosotros de pregrado y por lo menos una maestría por cada facultad. Eso se suma a los 17 especializaciones que estamos ofreciendo hoy a las 6 maestrías y a los 2 doctorados. También el hecho de articular la educación superior con la educación básica primaria. Vamos a apoyar al gobierno en la profesionalización de las fuerzas militares, como lo he anunciado. Y algo muy importante que hemos traído, como se lo anunciaba, es la opción de recuperar varios registros calificados que estaban negados y que gracias a ellos podemos comenzar a ofrecer nuevos programas en la UPC. Bueno, seguir ofreciendo programas que antes habían sido negados. La gran apuesta que tiene este gobierno nacional es gratuidad universal en el año 2024. Nosotros este año estamos aplicando la gratuidad en un 90% aproximadamente. Es decir, el 90% de nuestros estudiantes no están pagando el valor pleno de la matrícula. El año entrante, tal como lo ha anunciado el gobierno, aspiramos que haya gratuidad para todos los estudiantes que ingresen a la Universidad Popular del César. Estás viendo Canal 3NC, el canal de nuestra gente. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de parela. Especialidad, chivo en salsa. WhatsApp, 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las Albojábanas, La Paz, César. Estás viendo Canal El Canal de Nuestra Gente El hecho de que hagan esto tan bonito, el hecho de que me acompañen y la acompañen a ella, a los que montamos piscis, es una chingada como esta, es una chingada como otra. De una manera, otra va. Ella y nosotros enamoramos, buscando bicicleta. Creo que eso fue lo que es, eso que explotará eso, que empezamos a sentir la bicicleta, ¿sabes? Necesito que me ayuden a luchar, que me ayuden a pelear, que esto no se quede así, que ese sujeto, tiene que aparecer, por favor, tiene que ayudarme, porque yo me voy ahorita con ella, yo me la voy a llevar para Bogotá, que no voy a entregar a su hijo, a su mamá, a su hermana, pero yo voy a volver, yo el jueves voy a estar acá, y necesito. A Bogotá fue trasladado el cuerpo de la ciclista, que murió luego de ser arrollada por un vehículo particular, que se dio a la fuga en la vía a Patillal. Una mujer que se encontraba conduciendo una bicicleta en la vía del corregimiento de Patillal, jurisdicción de Valledupar, perdió la vida al ser impactada por un vehículo particular. El lamentable caso ocurrió sobre las 7 de la mañana de este sábado, cuando la mujer identificada como Ladi Beltrán Barmeo, de 33 años, practicaba ciclismo con un grupo de amigos, y fue embestida supuestamente por un carro color blanco, y el cual presuntamente era conducido por una persona en estado de embriaguez, que se dio a la fuga. Tras el impacto, Beltrán Romero cayó a un costado de la carretera, y de inmediato fue auxiliada por sus compañeros, y trasladada en una ambulancia a la clínica Erasmo de Valledupar, en donde el personal médico confirmó su fallecimiento, debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Bueno, primero que todo, venimos a sentar una nota de protesta, en contra de esos conductores irresponsables, que están en el volante, que por mucho tiempo se ha difundido, que hay que dejar las llaves en la casa cuando se dedican a tomar, pero no ha habido conciencia en la gente, en los conductores no sé qué está pasando, parece que estuviéramos en medio de un mundo loco, donde no hay conciencia de la gente, y como Liga de Ciclismo nosotros queremos alzar nuestra voz de protesta, en contra de estos conductores irresponsables, que están acabando con la vida de nuestros ciclistas. El cuerpo fue trasladado la madrugada de este lunes a su natal Bogotá, de donde había llegado apenas hace 15 días a la capital del Cesar, en donde empezó a ejercer como docente en el colegio Villa Corelca. Acabo de recibir la lamentable noticia de la muerte de una compañera ciclista en las carreteras de Valledupar. A la salida de nuestro municipio, un conductor irresponsable la arrolló. Hace un año fui yo y no pasó absolutamente nada. Pierde la vida una mujer joven, con ilusiones, con ganas de vivir, y no pasa nada amigos míos. ¿Las autoridades dónde están? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Dónde están los controles viales serios, responsables? Los controles viales que sean efectivos no existen, solamente existen para la foto y para las redes sociales. Ya no más, reaccionemos. Autoridades reaccionen, no más muertes en las carreteras de Valledupar. Si seguimos así, no podremos hacer ejercicio al aire libre. Muy complejo. En los parques nos atracan, y todos no podemos pagar un gimnasio. Hay que reaccionar. Tenemos que tener más compromiso con el deporte en Valledupar. Dos mujeres perdiaron la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en el barrio Novalito, aquí en Valledupar. Sandra, ¿qué fue lo que pasó? Las víctimas, identificadas como Yaelen Chinchilla Rodríguez, de 30 años, y Dianis Alejandra Borrero, de 15 años, según la versión de las autoridades, se desplazaban en una motocicleta, de la cual perdieron el control del vehículo y chocaron contra un árbol. Asimismo, indicaron como hipótesis del siniestro vial, conducir en estado de embriaguez. Pensionado del Ejército Nacional, Alexander Núñez Vázquez, de 44 años, falleció luego de perder el control de la motocicleta en la que se desplazaba y chocar contra un árbol. El siniestro vial se registró en la vía La Paz-San Diego. Dos mujeres perdieron la vida en un aparatoso accidente de tránsito. El siniestro vial ocurrió a primeras horas de este domingo en la carrera 5 con calle 9D del barrio Novalito, norte de Valledupar. Se trata de Yaelen Chinchilla Rodríguez, de 30 años, y Dianis Alejandra Borrero Rueda, de 15 años, quienes, según las versiones de algunas personas que trataron de auxiliarlas, se encontraban bajo los efectos del alcohol. Las autoridades de tránsito confirmaron que Chinchilla Rodríguez falleció en el lugar del siniestro, mientras que la menor murió cuando era atendida en la clínica Erasmo de la ciudad debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. Según la información preliminar de las autoridades, la víctima se desplazaba en una motocicleta de placas NQA56C, la cual era conducida por la mujer de 30 años, quien al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. Los cuerpos fueron inspeccionados por la seccional de tránsito y transporte de la policía Cesar y luego trasladados hasta las instalaciones de la morgue de Valledupar para la necrosia de rigor. Un muerto dejó un accidente de motocicleta registrado la mañana de este lunes en el puente del río Maracas, en el municipio de Becerril. Jayner Leonardo Navarro Vaca es la persona que perdió la vida en el accidente de tránsito ocurrido a la madrugada de este lunes. La víctima se movilizaba en una moto de Becerril hacia el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, cuando al parecer el conductor perdió el control del vehículo y cayeron al río. El cuerpo de Jayner quedó sumergido en el río, siendo rescatado por transeúntes que pasaban por la zona. Entre tanto, Juan José resultó ileso en el hecho. Trascendió que los jóvenes se encontraban departiendo en un villar con varios amigos. Una vez culminó el encuentro, emprendieron el viaje, según versiones bajo los efectos del alcohol, registrándose en segundos la tragedia. Pensionado del Ejército Nacional, Alexander Núñez Vázquez, de 44 años, falleció luego de perder el control de la motocicleta en la que se desplazaba y chocar contra un árbol. El siniestro vial se registró en la vía La Paz-San Diego. El accidente ocurrió a las 8 y 30 de la noche cuando la víctima de 44 años se desplazaba en una moto de placas RUP-61F, momento en el que al parecer perdió el control del vehículo y chocó contra un árbol. El hombre perdió la vida en el lugar de los hechos debido a los golpes que sufrió. Núñez Vázquez era natural del municipio de San Diego, Cesar, en donde residía en el barrio Arabia, y era pensionado del Ejército Nacional. El cuerpo fue inspeccionado por la Policía de Tránsito y Transporte y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. A Supergiros llega la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita tu punto de venta Supergiros más cercano o con tu vendedor de confianza. Y disfruta de la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. El mesón de alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas. La Paz, Cesar. Estás viendo Canal, el canal de nuestra gente. A la ciudad de Medellín, trasladaron a un niño de 3 años que recibió un disparo en la cabeza en medio de un procedimiento policial registrado en el barrio Primero de Mayo, aquí en Valle de Uparo. Cadena de oración piden los familiares y vecinos del menor de 3 años, Joel Alberto Montaño Andrade, por su pronta mejoría, que se encuentra en riesgo tras recibir una bala perdida a la altura de la cabeza. El pequeño Joel se encontraba en la unidad pediátrica de la clínica lauradanera de Valle de Uparo. Fue trasladado en las últimas horas en un avión ambulancia a la clínica Tobón, en Medellín. El niño fue despedido por decenas de personas que se encontraban a las afueras del centro médico entre aplausos y oraciones. Joel Alberto fue herido en medio de un intercambio de disparos entre policías y un delincuente que cometían un atraco. Según contó la madre, Joana Andrade, ella llegaba en una motocicleta a su casa cuando ocurrió el lamentable suceso. Y anoche, lamentablemente, mi hijo fue una víctima de una bala perdida que vino directamente del lado de la policía. Lo sé que vino de allí por la posición como mi niño recibe el impacto de la bala y por los testigos de mis vecinos que también se dieron cuenta de todos los hechos. Así que pido claridad en este asunto a todas las personas que estén allí, que tengan autoridad, gobernante, alcalde, toda la parte de Valle de Uparo, que por favor me ayuden a esclarecer esta situación lo más pronto posible. El hecho se presentó el pasado jueves en horas de la noche en cercanías del CAI del barrio 1 de mayo de la capital del Cesar, cuando los uniformados intentaban intervenir un atraco a un habitante del mencionado sector por parte de un delincuente que finalmente logró huir del lugar. Justicia por mano propia con las denominadas paloterapia cada vez toma más fuerza en Valle de Uparo. La comunidad vallenata manifiesta en estar cansado de que los hurtos a mano armada sigan apropiándose de la ciudad. Recientemente, a las afueras del conjunto Cerrado Fontana Sur de Valle de Uparo, un joven de aproximadamente 25 años fue sorprendido por la comunidad hurtando, por lo que recibió fuertes golpes con un palo. De acuerdo a la versión de algunos testigos, el joven que vestía una bermuda había cometido un robo bajo la intimidación con arma de fuego y emprendió la huida en un taxi, siendo perseguido por el gremio de mototaxista hasta el mencionado sector en donde no tuvieron compasión. Hasta el sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional quienes procedieron con su captura y traslado a la unidad de reacción inmediata URI donde será judicializado. ¡Gracias!